Les habla John Jairo Bubadilla, coordinador de formación de la Federación Católica de Educación. Les damos la bienvenida a esta conferencia del cultivo de la vida interior en tiempos de emergencia. Sean todos bienvenidos y vamos a dar inicio a esta conferencia con un saludo del padre José María Flores, presidente de la Federación Católica de Educación, con ACER Bogotá, Cundinamarca. Padre José María, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a todos, al equipo organizador de este evento y a todos los que están participando en esta convocatoria que hemos hecho para entrar un poco a mirarnos por dentro, hacer ese viaje interior precisamente del sentido de la vida. ¿Qué sentido le damos a la vida? Y eso creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Reciban también un saludo de CONACER Nacional, de todas las federaciones, de CONACER, de todos los colegios que están afiliados a CONACER, y especialmente un saludo de CONACER Bogotá, Cundinamarca, y de todo el equipo que conforma este proyecto de animación, de acompañamiento educativo, al comité directivo de la federación, y al equipo de trabajo que se dedica todos los días a buscar luces y caminos para poder responder a las necesidades que estamos viviendo en esta emergencia. Un saludo muy especial a José María Siciliani, que nos va a acompañar en esta conferencia. Y luego también a Libardo Enrique Pérez. Encomendemos entonces a ese Dios de la vida que nos acompañe, que nos bendiga con su espíritu para que podamos servir a la vida con la riqueza, con el tesoro que cada uno de nosotros tenemos. He escogido este texto de Marcos 8, 27, 35, del Evangelio. Después ya me dice conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Miren, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Hay una dinámica en este texto de hoy. Esta pregunta de quién soy me va a dar un reflejo de mis impulsos, de mi voluntad. Esta pregunta también nos lleva a tomar conciencia de lo que nosotros somos y de lo que seamos los demás. Yo creo que con todas las capacidades que tenemos somos bendecidos y ya decía el principito también todos tenemos o tenemos un tesoro en toda la herencia que hemos recibido. Y luego también Jack Delora ya en 1996 nos decía la educación guarda un tesoro. Creo que todos somos un tesoro y tenemos un tesoro escondido. lo mejor de nosotros mismos está allá en lo más profundo de nosotros. Entonces, la invitación es hacer este camino precisamente para poder encontrarnos, encontrar ese tesoro y compartirlo con los demás. pedirle a Dios que nos dé esa fuerza necesaria para salir de nuestro egoísmo, ponernos en camino e ir al encuentro conmigo mismo y con el otro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nuevamente, bienvenidos todos a este encuentro virtual de cualificación para poder como dije antes, encontrar las luces y ser sal, sabor y sentido para los demás. Bienvenidos todos. Le damos entonces la bienvenida en esta tarde a todos los colegios que se han conectado en este momento que nos acompañan en esta cualificación el cultivo de la vida interior en tiempos de emergencia. Conacer Bogotá y la Universidad de la Salle van a desarrollar esta conferencia en conjunto. Nos acompaña el doctor José María Siciliane Barrera él es doctor en teología del Instituto Católico de París, doctor en estudios medievales de la Sorbona, es profesor titular de la Universidad de la Salle y colabora también con las universidades de San Buenaventura y Minuto de Dios. Su preocupación investigativa tiene como propósito construir una pedagogía narrativa que supere las perspectivas acríticas ajenas a la historia personal de los estudiantes y la historia sociocultural del país. Se interesa particularmente en la fundamentación y realización de una pedagogía narrativa para la catequesis. Según este horizonte el acto catequético ha de propiciar didácticamente el cruce de cuatro historias la bíblica, la personal, la social y la eclesial. Este modelo pedagógico catequético ha venido desarrollándose en la arquidiócesis de Bogotá. También el doctor Siciliani ha hecho numerosas publicaciones en diferentes idiomas para diferentes países dentro de las más destacadas en principios orientadores de la pedagogía narrativa bíblica, litúrgica para Bogotá, programas de educación en entornos posteriores a conflictos, un formulario de revisión de Liberia, Sierra Leona en Sudáfrica, la importancia de la narración y la transmisión de la fe en los contextos familiares en Río de Janeiro, Brasil. Hace parte de la Sociedad Internacional de Teología, de la Asociación Internacional de Historia, ACIDIF, de la Red de Teólogos de Amerindia y de la Sociedad Latinoamericana de Catequesis Scala. Doctor Siciliani, muy buenas tardes, bienvenido y de antemano gracias por el tiempo que ha destinado para acompañarnos en esta conferencia del cultivo de la interioridad en tiempos de emergencia. Bienvenido, doctor. Yo he escrito un texto que le he mandado ya a María Paula para que se lo compartan a todas las personas que se han inscrito en este webinar sobre la vida interior. Además, me he dado la tarea de compartir, de seleccionar algunos libros que me he encontrado a lo largo de mi camino en la web y que están ahí circulando y pues por ese motivo los considero que son abiertos al público y los comparto porque yo mismo me los he encontrado y son libros en PDF que entonces María Paula les va a compartir al final de la conferencia o ya en un momento determinado. Yo quisiera entonces recordar que vamos a tener como dos momentos de este encuentro. El primer momento vamos a tratar de definir un poquitico qué entendemos por vida interior. Yo prefiero hablar de vida interior y no de interioridad. Y después en el segundo momento voy a proponerles un ejercicio con el ánimo de que hagamos que quedemos como provocados por esto. ¿Vale? Entonces yo voy a a proyectar sobre mi sobre mi pantalla espero que porque voy a estar como con el texto que tengo mirando el derrotero que plantee y cualquier cosa me avisan. ¿Vale? Bueno, entonces voy a comenzar con el primer punto con el primer punto que es yo lo he llamado aportes para una definición de la vida interior. Bueno, entonces hacía una primera aproximación del concepto de vida interior. El título que yo le he dado a este a este encuentro indica una vida no un concepto. Hablamos de vida interior y no tanto de interioridad porque me parece que podemos caer en conceptos abstractos. ¿Vale? Sin embargo la primera pregunta que uno podría hacer se significa esto que hay una vida interior opuesta a una vida exterior. ¿Verdad? Entonces ahí hay que empezar por aclarar. Hay que empezar por aclarar las cosas y lo que quisiera plantear ahora es este punto. La vida interior es una necesidad de todo ser humano que ha de construir su vida y darle un sentido o una razón de ser como nos acaba de recordar el padre José María. Entonces desde este punto de vista el cultivo de la vida interior no es un asunto exclusivo ni mucho menos un privilegio de personas creyentes o religiosas. Es cuestión de toda persona que se atreva valientemente a examinar su vida sus motivaciones sus gestos sus palabras sus decisiones sus sentimientos ¿verdad? Sus pensamientos ¿y con qué objetivo? ¿Para qué hacer este examen? ¿Por qué llevar una vida examinada? con el ánimo de descubrir por qué hacemos lo que hacemos cómo lo hacemos cómo lo pensamos eso es importante para el ser humano entonces ¿cuáles son las razones por las cuales hay que llevar esta vida interior como una vida examinada como una vida en la que observamos lo que somos? La primera razón es la necesidad de dar razón de la manera en que vivimos ¿y por qué es necesario entonces auto observarnos? porque a diferencia de los animales nosotros no estamos programados genéticamente de tal forma que debemos elegir poco a poco el estilo de vida que queremos seguir y dar razón de él y esta lección no es fácil porque de todas formas nosotros estamos condicionados no estamos determinados absolutamente pero si estamos condicionados o afectados en nuestras vidas personales y comunitarias nuestra herencia familiar nuestra contextura física nuestra condición social nuestra cultura nuestra educación el contexto socioeconómico en el que nacimos etcétera todo eso nos afecta y no podemos pretender hacer caso omiso de todo ello podemos afirmar con certeza que para hacer lo que hacemos no dependemos completamente de nosotros mismos tenemos que aprender a adaptarnos de la forma más inteligente a las circunstancias que nos ha tocado vivir ¿verdad? todos han oído en una canción salsa de no sé qué cantante famoso que dice que si del cielo del cielo te caen limones tienes que aprender a hacer limonada de nada de nada vale expresar ilusoriamente el deseo de que me hubieran caído guayabas o melones cada quien debe trabajar con lo que en cierta manera la naturaleza o Dios le regaló con estas consideraciones podemos ya avanzar una primera aproximación a la vida interior al trabajo apasionante y exigente de conocimiento de nosotros mismos para descubrir con perspicacia las motivaciones profundas que gobiernan nuestras acciones a eso llamamos vida interior ¿verdad? al esfuerzo para descubrir con perspicacia las motivaciones profundas que guían y que gobiernan o que rigen nuestras acciones esta es una primera razón ahora la segunda es la necesidad de vivir según motivaciones propias lúcidas y autónomas esta segunda razón tiene que ver con una realidad que nos han enseñado los místicos de todas las religiones y que luego han corroborado la psicología la filosofía y las ciencias sociales ¿no? ¿de qué se trata? pues de esto nada más y nada menos que si nosotros no examinamos nuestra vida profunda si no observamos nuestro mundo interior corremos el riesgo de llevar sin saberlo permítanme ustedes la imagen un secuestrador a bordo de nuestra propia vida sin ese examen interior podríamos ingenuamente creer que somos dueños de nosotros mismos que estamos libres exentos o inmunes ante cualquier presión exterior de carácter autoritario que quisiera gobernarnos tiránicamente pero puede suceder que el secuestrador se haya camuflado astutamente y que esté gobernando nuestras vidas sin que nosotros nos demos cuenta verdad y lo más grave de esto es que dicho secuestrador como decimos popularmente se nos haya metido al rancho y quizás una bonita metáfora para percibir qué queremos decir cuando hablamos de vida interior es esa la imagen del rancho el hogar la morada profunda donde cada uno de nosotros encuentra amparo radical verdad los grandes genios de la historia de la filosofía de la mística del humanismo comenzando por Sócrates hasta llegar a Michel Foucault y luego la psicología descubrieron una serie de resortes de nuestro comportamiento que nos hacen marionetas no sólo de los deseos ajenos sino también de nuestros propios deseos estos grandes pensadores y finos observadores del comportamiento humano descubrieron hace mucho tiempo que la persona abro comillas suele tener a menudo dos motivaciones diferentes en su conducta una la que dice y manifiesta hacia afuera la más superficial y aparente de nuestro yo que nos sirve de justificación ante nosotros mismos y ante los demás pero la otra la verdadera que opera bajo la superficie pero con un influjo auténtico aunque encubierto y disimulado de esta última somos con frecuencia ignorantes dice un gran especialista de la moral católica que se llama Alfonso Eduardo López Aspitarte y somos ignorantes de ella porque la olvidamos interesadamente porque en nuestra psicología humana además de los olvidos naturales se da otra serie impresionante de olvidos interesados he aquí un ejemplo clave de una de las formas más sutiles que puede revestir este secuestrador a bordo cuando vivimos obsesionados por brillar cuando vivimos con un temor crispado e inconsciente a ser criticados a no ser tenidos en cuenta etcétera cuando vivimos haciendo lo que hacemos con la única motivación de lucirnos cuando el miedo a equivocarnos nos paraliza y es más fuerte que la llamada a la innovación a la creatividad entonces cuando eso sucede hay algo que no está funcionando bien desde nuestro interior Jesús lo supo ver en los fariseos de su tiempo y le dijo a sus amigos que oraran en la discreción de su habitación que ayunaran sin el afán de ser vistos sin aparecer ante los otros con un rostro de cariacontecidos les dijo tú cuando des limosna que no sepa tu mano izquierda lo que haga tu derecha verdad y un científico del corazón humano como Freud Sigmund Freud y muchos de sus seguidores estudiaron ese fenómeno verdad que tiene muchas manifestaciones y le dieron el nombre de narcisismo y lo describieron como una forma dolorosa de esclavitud cuando ese fenómeno se da en la vida de un ser humano no hay libertad no hay paz en el fondo no hay gozo profundo y por qué porque la persona que es narcisista no tolera verse imperfecta está obsesionada por un yo ideal generalmente impuesto desde la niñez por la familia por la sociedad y con frecuencia por la religión hay que reconocerlo ¿no? cualquier falla cualquier error cualquier imperfección es vivido como una herida dolorosa porque derrumba la propia imagen ideal y para evitar cualquier tipo de angustia perturbadora o de culpabilidad insoportable se aparta de la vista de esa realidad en lugar de reconciliarse con ella de asumirla de examinarla cuidadosamente ¿verdad? insisto entonces en la idea de secuestrador a bordo diciendo que lo más grave de ese secuestrador a bordo que puede estar gobernando nuestros comportamientos es que se desarrolla como un autoengaño involuntario inconsciente diría Freud ¿no? a partir de este ejemplo podemos captar con mayor agudeza la necesidad de conocernos de escarbar en nuestra interioridad con coraje si queremos vivir de verdad autónomamente en libertad reconciliados con nosotros mismos y ahora yo me aventuro a dar la segunda definición de vida interior es el trabajo sincero sobre uno mismo para hacer coincidir las motivaciones aparentes con las motivaciones internas aquí la vida interior aparece como una lucha contra la fragmentación interior que nos hace decir ante los demás una cosa cuando en el fondo hay otro discurso y otros intereses distintos ¿verdad? ahora la vida interior aparece en términos de lo que de manera muy preciosa a mi modo de ver el filósofo Baruch Spinoza Spinoza hablaba como el trabajo la vida interior para mí sería el trabajo para entre palabras de Spinoza para coincidir con uno mismo coincidir con uno mismo ¿verdad? a mí me gusta mucho la sabiduría popular porque los dichos populares tienen una riqueza enorme y esto esto que yo les acabo de decir lo dicen las viejitas de algunas partes del país diciendo niño tú no eres ni chicha ni limonada no eres ni una cosa y la otra por una parte dices una cosa por otra dices otra y no hay nunca no sabe uno a qué atenerse contigo ¿verdad? bueno dejemos lo popular y sigamos en nuestra exposición algunos argumentos es el último que voy a exponer que invitan a cultivar la vida interior y este es muy importante porque este este tercer argumento evita cualquier mirada intimista privatizada de la vida interior ¿verdad? y tiene que ver justamente con los aspectos sociales culturales económicos y políticos los estudios de antropología los estudios culturales han mostrado con mucha claridad la influencia tan poderosa que tiene sobre cada uno de nosotros la cultura en que nacemos ¿verdad? siempre me ha impresionado a mí como yo soy de la costa y a nosotros los costeños nos gusta el pescado particularmente en Barranquilla nos encanta un pescado que se llama el bocachico ¿verdad? pero me impresiona también que a los paisas les guste tremendamente la bandeja paisa incluida con todo el respeto y cariño esa arepita insípida que le ponen al plato de la bandeja ¿no? pero yo me pregunto ¿por qué? ¿por qué nos gusta al uno el bocachico y al otro la bandeja ¿no? simplemente porque su cultura los moldeó moldea los gustos alimentarios y aquí convendría traer a colación los aportes de la lingüística que ha mostrado de forma brillante el impacto de la lengua materna en cada uno de nosotros ¿verdad? hablar una lengua no es en efecto únicamente aprender un vocabulario el lenguaje es más bien comparable a unas gafas a unos lentes es una perspectiva desde la cual se mira el mundo por eso decía el filósofo austriaco en esa línea Wittgenstein los límites de nuestro mundo son los límites de nuestro lenguaje pues bien hoy vivimos en un mundo globalizado donde el capitalismo financiero que vive del consumismo gobierna el mundo su aliada poderosa es la tecnología a través de la cual se ha encontrado desde finales del siglo 20 una forma sutil y poderosa de meterse a nuestro rancho se llama la web yo no tengo nada contra la web pero es un hecho de que la web y toda la tecnología y los medios de comunicación son capaces de penetrar hasta el tuétano de nuestra alma en estos tiempos de encerrona como cantó un campesino santandereano la red de internet la web internet no está encerrado ¿verdad? internet a internet no la condiciona el COVID-19 y con la tecnología digital estamos invadidos y moldeados el especialista en análisis del capitalismo contemporáneo Mauricio Lazzarato afirma que la publicidad tiene un carácter diabólico pero Mauricio Lazzarato no piensa en un ser con trinches puntiagudos y ardientes que en una caldera infernal atormenta a las almas en pena él no está pensando en eso él piensa en lo que hace lo diabólico en nuestro interior y qué es lo que hace exactamente igual que en el relato del libro del génesis lo diabólico nos hace como a Eva tener deseos ajenos a nosotros mismos Eva antes de que la serpiente le hablara no había visto a la fruta como apetitosa y deseable pero la serpiente se la describe de tal forma se la hace ver de manera tan provocativa que ahora a Eva le parece deseable y agradable la serpiente manipula los deseos de Eva y la zarato dice que eso mismo hace hoy la publicidad con nosotros y ya ustedes saben que hay cosas muy positivas en los videojuegos pero los videojuegos son adictivos porque producen los mismos fenómenos que ciertas drogas psicoactivas en nuestro cerebro si alguien quiere profundizar este impacto de la cultura capitalista y técnica sobre nuestras vidas sobre nuestros deseos y nuestras decisiones yo con mucho respeto lo invitaría a leer la obra del filósofo coreano Byung-Chul Han en especial el libro precioso llamado La sociedad de la transparencia dentro de los libros que les vamos a compartir está ese texto precioso que no es de una complejidad intrincada que no lo pueda leer mucha gente lo que quiero subrayar aquí es la necesidad de tener conciencia de esta influencia que sobre nuestras vidas tiene la cultura la sociedad el sistema económico en que vivimos por tanto necesitamos una toma de distancia ante nuestra cultura y ese trabajo absolutamente necesario es también fascinante pero arduo y sin él no podríamos tampoco tener una auténtica vida interior no olvidemos que nuestra cultura tecnológica y capitalista hoy por hoy el poder de la seducción es muchísimo más fuerte que el poder de la coacción ahora ya no necesitan tanto intimidarnos con armas o manipularnos con el miedo ahora nos manipulan de otra manera de manera que es necesario hacer para obtener una vida interior no solamente observarnos a nosotros mismos sino mirar la cultura mirar nuestra sociedad ¿verdad? y aquí ahora me aventuro a dar una tercera definición de la vida interior se trata de un ejercicio reflexivo por el cual miramos qué valores y criterios nos inculca la sociedad en nuestra forma de vivir y con ese trabajo damos un paso gigantesco porque empezamos a descubrir hasta qué punto lo que hacemos decidimos pensamos decimos sentimos ha sido fruto de un proceso de elaboración personal y comunitaria y no simplemente el fruto del mimetismo social que nos convierte en masa incapaz de pensar decidir y servir según el lema de la universidad de la salla hay quienes piensan que el mundo de hoy es muy difícil de entender yo no quiero negar la complejidad de la tarea tampoco quiero afirmar que alguien tenga la clave que podría explicar todo lo que está sucediendo y detentar la única verdad pero también creo que hay factores de la vida social que no necesitan demasiado enredo mental ni mucha investigación para comprenderlos pero que basta un poco de esfuerzo un poco de voluntad de trabajo de lectura de fuentes diferentes a las tradicionales para comprender algunos de los resortes que están gobernando al mundo ¿verdad? Quisiera aquí valerme de una expresión de un teólogo llamado Juan Bautista Metz él habló de algo interesante cuando dijo que actualmente se necesita una vida interior con ojos abiertos una espiritualidad de ojos abiertos si ustedes quieren la expresión vida interior podría hacer pensar de hecho que uno necesita cerrar los ojos para entrar en uno mismo y es verdad que cuando se cierran los ojos ciertas ondas cerebrales disminuyen su intensidad y la mente se serena no obstante la tercera razón que estoy formulando nos alerta ante cualquier comprensión de la vida interior como un simple o mero ejercicio de introspección como una exclusiva estrategia psicológica de autoconocimiento estamos hablando de algo que puede tener estas dimensiones psicológicas pero no entendemos vida interior como una especie de baño de maría emocional que me contenta y me tranquiliza conmigo mismo esta tercera razón nos dice que la vida del ser humano está forjada culturalmente porque no pensamos al ser humano en esta propuesta de vida interior como una monada autosuficiente que se va hasta a sí misma y puede prescindir de su cultura y de los otros ¿verdad? bien tenía razón el padre José María al comenzar diciendo la vida interior nos abre a los demás yo estoy absolutamente convencido de ello pero esta antropología de la vida interior no nos dice que estemos condenados por las circunstancias las circunstancias nos afectan pero no nos condenan no nos determinan ustedes han oído hablar seguramente de la bonita expresión acuñada por el filósofo español José Ortega y Gasset que dijo yo soy yo y mis circunstancias soy yo pero también mis circunstancias la propuesta de vida interior que aquí promovemos exige esa doble dimensión una interna y otra externa con la primera conocemos nuestras más hondas motivaciones con la segunda identificamos y sometemos a discernimiento las tendencias y criterios que nos impone la sociedad en que vivimos esta segunda nos hace críticos nos libera de ser idiotas útiles de los que quieren aprovecharse y manipulan nuestra inteligencia nuestros sentimientos nuestros deseos en último término nuestra propia vida verdad entonces hasta aquí termino unas pequeñas aproximaciones que he llamado unos aportes para pensar cómo definir la vida interior no sé si pudiéramos dejar cabida alguna alguna pregunta o dos a mí me gusta interactuar la hace Miguel Suba dice qué elementos se pueden rescatar de esta situación de ese contexto de emergencia que estamos viviendo hoy yo creo que justamente la vida interior se cultiva para muchos seres humanos desafortunadamente cuando nos vemos confrontados a situaciones límites ¿no? y justamente esto esto del coronavirus nos ha nos confronta con la muerte porque podemos correr el riesgo de cuando salimos a la calle de atraparlo y no nos darnos cuenta y es el coronavirus ha puesto en evidencia nuestra fragilidad y ha puesto en evidencia que lo que nos une como humanos no es la potencia la prepotencia sino nuestra carne humana y nos ha encerrado en las casas ¿verdad? a los que tenemos la posibilidad de hacerlo porque mucha gente lo hace sale a la calle no simplemente por indisciplina sino porque se muere de hambre pero esta situación límite a la que nos ha confrontado nos obliga a pensar y a cultivar la vida interior porque nos obliga cada vez que nosotros nos confrontamos con la muerte cada vez que nosotros nos encontramos con la enfermedad con el dolor hay algo que se despierta en el corazón humano que lo lleva a hacerse esta pregunta que son las preguntas fundamentales ¿para qué vivo yo? ¿qué es lo que me importa en la vida? ¿qué es lo que cuenta? ¿cuáles son las razones que tengo? ¿por qué? porque ante la amenaza de desaparecer como que nosotros nos vemos obligados a revalorar a rectificar a repensar aquello por lo que estamos viviendo la razón última de nuestras vidas por eso se trata de preguntas que los filósofos han llamado preguntas fundamentales ¿no? entonces yo creo que claro para las personas que que están obligadas al confinamiento esta puede ser una oportunidad pero también puede ser un desastre todo depende y eso es lo que queremos hacer en este webinar proponer que esta sea una ocasión para reflexionar para pensar y no solamente a nivel personal sino a nivel mundial qué proyecto de civilización hemos construido que que no tenemos montones de millones de dólares invertidos en armamentos pero no tenemos hospitales para atender a la gente ¿verdad? que permitimos en un país como Colombia que con el respeto que se merece el fútbol ¿verdad? que un directivo de un asunto de fútbol se gane 70 millones de pesos mensuales porque eso me he enterado pero que no seamos capaces en Colombia de pagarle a un profesor de primaria que está construyendo el futuro de nosotros un salario mayor a 3 millones de pesos ¿verdad? pero a un directivo de fútbol le pagamos 70 millones ese tipo de cosas es lo que está poniendo en jaque entre muchas otras cosas esto ¿no? entonces yo creo que esta es una ocasión porque ustedes se dan cuenta que yo aquí no pienso la interioridad simplemente como un asunto de como lo dije ahorita de introspección para autoobservarme para relajarme para encontrar más serenidad con mí mismo todas esas cosas valiosas no agotan lo que llamamos lo que estamos tratando aquí llamar vida interior ¿vale? entonces habiendo habiendo planteado mi manera de percibir la vida interior yo quisiera pasar ahora porque sé que muchos de ustedes son profesores justamente por eso esto está siendo convocado por CONACET en asocio con la Universidad de la Salle entonces quisiera hablar en este segundo punto de algunas cositas sobre la pedagogía de la vida interior y lo voy a hacer a partir de 10 principios 10 principios cortos que pueden ser orientaciones fundamentales sobre cómo cultivar la vida interior ¿no? entonces el primero lo quiero comentar a través de una parábola para mostrar que quien ayuda más eficazmente a cultivar la vida interior es quien la ha practicado previamente ¿no? porque en este ámbito de los valores del espíritu en el sentido de Diltay no las cosas de la religión entiéndanme pero tampoco excluyo la religión ¿verdad? pero los valores de capacidad de trascendencia ya lo vamos a ver enseguida en este ámbito pero yo estoy convencido que en cualquier otro también les digo honestamente pero en este ámbito de la vida interior más que en ningún otro ser educador como dice Fernando Vázquez el anterior director de la maestría en docencia de la universidad de la Salle ser educador es haber hecho primero la tarea ser educador es haber hecho primero la tarea y haber hecho la tarea no es sólo conocer lo que se quiere enseñar sino haber observado cuidadosamente con una mirada pedagógica yo diría con una mirada didáctica cómo se aprende lo que se quiere transmitir porque para 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 ser maestro para ser educador no sólo se necesita conocer para poder enseñar cosa que ya es muy importante sino también que es muy necesario saber cómo se aprende lo que yo quiero enseñar ¿verdad? entonces ¿qué pedagogía utilizar para el desarrollo de esta vida interior? ¿qué derroteros prácticos recorrer para cultivarla? antes de proponerles algunos elementos prácticos quisiera señalar un aspecto fundamental y este trabajo no es sólo un dos que este no es un trabajo de un docente en particular todo docente en el colegio en la universidad o toda madre o todo padre de familia tienen oportunidad de ayudar a cultivar la vida interior ¿acaso la educación es algo distinto del arte de crear convicciones profundas que hagan al aprendiz al estudiante cualquiera que sea su edad personas que estudian motivadas desde dentro ¿qué experimentamos los docentes cuando nos hemos cuando no hemos logrado motivar a los estudiantes? ¿no es acaso un trabajo excesivamente penoso enseñar a estudiantes sin ganas de nada? ¿qué se puede enseñar a quien no tiene deseos de aprender la tentación del docente y no hablo solo de los que trabajamos en un plantel educativo de cualquier nivel es la tentación de cualquier padre de familia de cualquier jefe la tentación ¿no es acaso imponerse por la fuerza abierta o sutil en lugar de despertar la sed y el gusto por el conocimiento en los otros? creo que la tarea de enseñar consiste sencillamente en esto provocar dar ganas apasionar interesar pero la tarea reconozcámoslo no es simple y entonces ahora sí me voy a la parábola que les anuncié un texto bellísimo casi una fábula con la que quiero presentar este primer principio de la pedagogía de la vida interior se titula ¿cómo hacer tomar agua a un asno que no tiene sed? y como y como toda reverencia guardada provocar la sed y el gusto por la vida interior en los niños en los jóvenes en los hombres y mujeres de hoy que pareciera lo han perdido niños y jóvenes atrapados y satisfechos con los videojuegos la televisión los celulares le damos con un palo al asno pero el asno es más testarudo que nuestros palos y varas y este método antiguo ha sido declarado demasiado impositivo por los educadores contemporáneos y además ineficaz ¿le hacemos comer sal al pobre asno? peor aún ese gesto pertenece casi a la tortura psiquiátrica ¿cómo entonces hacer beber a este asno respetando su libertad? una sola respuesta encontrar otro asno que tenga sed y que beba largamente con alegría y hasta con voluptuosidad al lado de su congénere no para dar el buen ejemplo sino porque él mismo tiene fundamentalmente sed verdaderamente simplemente sed perpetuamente sed un día quizás su hermano su congénere atrapado por las ganas y hasta por la envidia se preguntará si él no haría bien en sumergir él también su hocico en el pozo de agua fresca hay hombres y mujeres educadores perdón hombres y mujeres educadores y padres de familia directivos que tengan sed de vida interior serán más eficaces que tantas burradas dichas sobre la misma vida interior primer principio en esto hay que haber hecho primero la tarea compromiso tremendo pero fascinante segundo principio la pedagogía de la vida interior puede tener momentos ordinarios y momentos extraordinarios dicho de otro modo puede tener momentos breves casi instantáneos y momentos largos y más intensos los primeros los momentos breves ordinarios son pequeñas prácticas como la de santiguarse como la de respirar profundamente antes de dar una respuesta o la de bajar la cabeza y pedir la luz del espíritu para responder apropiadamente como lo hacía San Juan Bautista de la Salle las segundas las prácticas más extraordinarias pueden ser un retiro un rato de gimnasia relajante una sesión de oración la contemplación y escucha de un ballet o la asistencia a una sinfonía la participación en una celebración sacramental una caminata de observación en el bosque o una peregrinación a un lugar sagrado la escritura durante media hora o veinte minutos del diario del día de la propia historia la lectura prolongada durante una hora de un libro de poesía una convivencia o un retiro una sesión de relajación de relajación corporal etc. momentos breves y momentos más intensos segundo principio tercer principio la pedagogía de la vida interior ya sea con prácticas breves o espacios intensos y de más larga duración no puede dar frutos si no es sistemática y perseverante por eso el cultivo de la vida interior no está hecha no está hecho de acciones aisladas y sin continuidad permítanme aquí darles un dato que me impresionó muchísimo de una profesora que trajeron a la universidad de la Salle y que trabaja mucho la neurociencia y la educación y ella decía la neurociencia yo agrego aquí como los viejos estudios sobre la formación de los hábitos hechos por los medievales confirman que las sinapsis neuronales no se producen sino después de haber repetido una acción o una palabra por más de 21 ocasiones durante 21 días seguidos según los estudios parece que solo con la repetición número 22 comienza a cambiar algo en el cerebro con este dato lo que quiero insistir es la importancia de la perseverancia con razón decía Jesús en la perseverancia salvarán sus vidas salvarán su alma su vida interior cuarto principio la pedagogía de la vida interior comprende todas las dimensiones de la vida humana por tanto los ejercicios para el cultivo de la vida interior no pueden ser únicamente conceptuales sino algo más completo una vivencia que integra el pensar con la imaginación y el sentimiento una vivencia que entra en la dinámica de la persona en un momento de silencio de serenidad de estar ahí ante sí misma en estado de relajación y de contemplación aquí hay un enorme desafío porque esta y esta esta este cuarto principio indica que hay cosas que nosotros no hemos dado por espirituales y que son o interiores y que son más interiores y espirituales de lo que nos imaginamos ¿no? especialmente los trabajos con el cuerpo ¿no? así que puede ser profundamente interior o espiritual si ustedes me permiten hacer un sinónimo de las dos palabras un ejercicio de baile ¿no? ciertos movimientos cierta obra de teatro puede ser una experiencia profundamente de vida interior ¿no? ya veremos bajo qué condiciones pero pero no reduzcamos lo interior exclusivamente a lo sacramental a lo religioso a lo místico ya voy a aclarar ese punto ¿vale? puesto que el ser humano no está dividido y puesto que en él todo está en relación mente cuerpo voluntad memoria inteligencia sentimientos la pedagogía de la vida interior se sirve de muchos recursos sencillos heredados de la mística de la psicología de la pedagogía de la pedagogía de la escritura de la lingüística del arte de la educación física de la medicina de la antropología y de muchos otros campos del saber una gran amiga mía teóloga hace cultivo de la vida interior a través de la cocina su trabajo es sentémonos con un grupo de señoras en un barrio marginado del sur de Bogotá y ella es una excelente una excelente chef cocina unos platos exquisitos y le enseña a las señoras y alrededor de un caldero se construye la vida interior de esas damas yo no sé si conocen el libro ese no me acuerdo la autora pero lo que cuenta el caldero bueno muy bien se dan cuenta ustedes que aquí interioridad no tiene que ver con un encierro en uno mismo hay muchas maneras de llegar al interior porque todo está conectado con todo el séptimo principio dice lo siguiente la pedagogía de la vida interior da mejores resultados en las instituciones educativas cuando se logra plantearla y realizarla como un proyecto escolar colectivo susceptible de unificar e interesar a todos y todas docentes administrativos personal de servicio y estudiantes verdad hay que crear un proyecto colectivo y fíjense entonces que para que esto pueda interesar a todos tiene que ser fundamentalmente un asunto humano si fuera un asunto exclusivamente religioso no podría interesar a todos porque la religión hay incluso en colegios católicos yo conozco profesores muy serios y honestos pero que no les interesa la religión y que cuál es el problema que tenemos no hay ningún problema con eso porque lo importante es ser humano ya hablaremos de eso también ahorita más adelante pero el proyecto de vida interior incumbe a todos los seres humanos yo creo que hay un desafío que nosotros tendríamos incluso los creyentes porque yo lo soy demostrar que el anuncio de la fe cristiana es un asunto que incumbe a todo ser humano y no simplemente a los creyentes hay un desafío que lanza hoy el mundo a un cristianismo encerrado y incapaz de salida y de tener una palabra pertinente para los que están lejos ahí hay un desafío que el Papa Francisco está moviendo octavo principio hazlo y se hará hazlo y se hará del Padre Lebrecht no hay que esperar condiciones ideales para comenzar a poner el cultivo de la vida interior en práctica hazlo y se hará la mejor escuela es la práctica hay que pasar por ella permítame recordar esta frase de Anthony de Melo es absolutamente imposible enviar un beso a través de un mensajero ahora que estamos en tiempos de pandemia eso no es lo mismo un beso a distancia que un beso y un abrazo que lo aprieten a uno con un abrazo de oso no me vengan a ver con cuentos de que eso es lo mismo la carnalidad es parte de nuestra condición humana tenemos que aguantarnos este momento pero llegará el tiempo en que volvamos a tener que volvernos a abrazar y es el momento de revalorar la importancia del abrazo la importancia de la mirada es más pacientero hablar del camino que recorrerlo dicho esto quienes la animan directamente como responsables en una institución educativa deben formar a los maestros en el cultivo de la interioridad y esto exige un trabajo de investigación de organización de aplicación y de evaluación que no se puede improvisar y es subrayado aquí con cierto tono pero lo vuelvo a decir un trabajo de investigación los trabajos hermosos sobre la pedagogía de la interioridad como paradigma educativo que puede animar la pastoral de un colegio son enormes y son muy hermosos y hay que trabajar y están cargados de teoría pero también de muchas experiencias que llaman aquí en este ambiente las buenas prácticas hay que estudiar todo esto porque a Dios rogando y con el mazo dando noveno y penúltimo principio la pedagogía de la vida interior exige entre otras sacar tiempo me llama la atención que el filósofo español Joan Carles Mellich en uno de sus últimos libros ¿verdad? contra los contra los totalitarismos algo así no me acuerdo el nombre del libro yo ahí se lo cito en la bibliografía o creo que se me olvidó ponerlo ahora que caigo en la cuenta en todo caso él dice en su texto que una frase que me impactó tener tiempo es otra manera de entender la ética fíjense ustedes que cosa tan increíble ¿no? tener tiempo es otra manera de entender la ética es decir ¿qué es lo que más puedes dar a las personas que amas? tiempo estar ahí hay gente que nunca está porque nunca tiene tiempo para estar ahí siempre están muy ocupadas y yo creo que este es una aprovechando la pregunta que hicieron este es un tiempo que nos ha obligado a parar a dejar de correr como dice un libro de Monseñor Luis Augusto Castro deja de correr el gran psicólogo y americano Scott Peck en un apartado apasionante de su librito una nueva psicología del amor ese sí lo incluí porque se encuentra en la red en la bibliografía que les comparto él dice lo siguiente la cuestión del tiempo es importante porque mucha gente sencilla no dedica el tiempo necesario para resolver problemas intelectuales sociales o espirituales de la vida porque como requieren tiempo y no lo quieren invertir entonces no eso me sobrepasa dice él me sobrepasa la razón fundamental de esta necesidad de tiempo es esta la vida interior es un recorrido por hacer toma tiempo es un proceso recuerden ese famoso dicho no Roma uno die a edificata non est no Roma no se hizo en un día Roma no se hizo en un día nada se hace de la noche a la mañana todo tiene una historia además no es un camino cómodo en muchos aspectos porque la propuesta de sentido es más subvertir que divertir y ahí a veces nos están confundiendo a nosotros los profesores con recreacionistas y puede ser que tengamos el desafío de hacer clases activas agradables amenas pero nosotros no somos recreacionistas no confundamos y esta pedagogía de la interioridad décimo bueno yo quisiera contarles una historia porque me encantan las historias era un leñador que tenía la tarea de derrumbar una cantidad de árboles no y un muchacho que pasaba por ahí lo veía era un leñador formido robusto y que trabajaba tremendo y el muchacho era impresionado pero veía que no le rendía el trabajo y bueno a fuerza de pasar y de crear una cierta confianza ya llegó un día en que el muchacho se le pudo acercar y descubrió que ese leñador trabajaba con un hacha que no tenía filo que no estaba afilada y el muchacho veía que ese tipo sudaba y no le rendía tumbar los árboles y hasta que un día le preguntó señor leñador y usted por qué no se detiene a afilar el hacha y dijo el leñador porque no tengo tiempo esta pedagogía de la interioridad décimo principio pedagógico se inscribe en el movimiento de recuperación de lo cotidiano de lo que parece banal justamente para transfigurarlo dándole un nuevo sentido el lema de este principio se podría expresar así nada es pequeño cuando el amor es grande nada es pequeño cuando brota del interior de un interior autónomo de un interior reposado de un interior libre de hecho como educadores sensibilizados y sensibles sabemos que con frecuencia no hay que olvidar detalles que parecen secundarios y que pueden marcar una gran diferencia otro lema para expresar esta capacidad para valorar lo pequeño lo insignificante lo que tiene la apariencia de un granito de mostaza o de una pizca de levadura según Jesús otro lema es este de la asociación prohíde muchas personas pequeñas en muchos sitios pequeños haciendo muchas cosas pequeñas pueden cambiar el mundo por eso muchos de los ejercicios para el cultivo de la vida interior no tienen nada de espectacular ni de deslumbrantes se trata con mucha frecuencia de prácticas muy sencillas algunas de las cuales pueden parecer inclusive ridículas ¿verdad? bueno estos son como 10 principios que me he permitido redactar entonces nuevamente antes de pasar a mostrarles un principio quisiera si hay alguna pregunta algún comentario si te parece ¿cómo? ¿cómo? bueno esto ya nos da una primera respuesta ¿no? la coordinadora de el colegio Madre Matilde la coordinadora general nos pregunta ¿cómo cultivar las motivaciones interiores en esta época de pandemia e incertidumbre? bueno ya vamos en la parte tercera yo espero dar algunos elementos ¿vale? de respuesta en la parte práctica ¿no? pero bueno ¿cómo cultivar las motivaciones? fíjense el ejemplo de la es una pregunta es una pregunta de fondo es una pregunta a la cual el primer principio el primer principio responde ¿no? solo si hay directivos si hay profesores si se ha puesto en práctica primero con los profesores con los padres de familia las este cultivo de la práctica interior con ejercicios concretos si se ha tomado la decisión eso eso empieza a cambiar porque empieza a generar una cultura yo creo que una primera respuesta no es solamente que haya gente comprometida sino que este compromiso se vuelva institucional ¿verdad? como lo están proponiendo los la corriente de la pedagogía de la interioridad en muchas comunidades religiosas dedicadas a la educación entonces yo creo que ese es un primer aspecto pero yo creo que que hay que constantemente ahora lo voy a mostrar en un ejercicio cualquier propuesta que se le haga a los niños a los muchachos hay que saberles decir por qué le hacemos hay que saber decir por qué y mostrarles el valor que eso tiene y tener tener claridad preparar bien las cosas para que ¿por qué? porque el ejemplo el ejemplo cómo cómo se le da de beber cómo se le provocan las ganas a un asno como dice la parábola que les conté que no tiene ganas de beber ¿cómo se le provoca? pues mostrándole a otro que beba decía la parábola con ganas con voluptuosidad y no con el ánimo de dar ejemplo no con moralización sino porque él que bebe tiene sed él tiene sed perpetuamente de eso y encuentra placer en eso el mejor la mejor manera de yo estoy dirigiendo una tesis doctoral sobre sobre el educador apasionado quien mejor educa y hemos tenido dificultad con esa tesis porque porque es difícil que entiendan en la academia que una categoría como la pasión como el entusiasmo pueden definir la identidad de un profesor ¿verdad? entonces yo creo que esa pasión hay que tratarla de hacer colectiva pero hay que hacer hay que mostrar las razones no imponer esto no se impone la peor bien que la parábola dice le cogemos y le damos y le damos y le damos palo al al asno para que beba no no el asno es más testarudo que nuestros palos y hasta termina dándo una patada a nosotros y salimos salimos heridos ¿verdad? no es dando cos cos es contra el aguijón como lo logramos ¿no? como dice San Pablo yo creo que que hay que mostrar la belleza mostrar el tesoro que significa y ese testimonio eso se da primero con el testimonio pero también con una manera de gestionar esto que pasa por la motivación que pasa por la organización y que pasa por por convencer a muchos que van a animar este proceso para que se vuelvan multiplicadores ¿no? me parece a mí y una segunda pregunta para para continuar es pregunta el grupo pastoral del Inca ¿cómo cultivar esa esperanza en medio de estas circunstancias que que pues son de mucha incertidumbre para para todos? bueno yo quisiera aquí ir a mi interior y abrírselos un poco en el sentido de que yo quiero compartirles es que yo ya he sufrido en este estos cuatro meses esa experiencia de dolor porque se me murió una hermana la una hermana de las más queridas y para mí ha sido terrible y también se me murió una tía y se me han muerto ya tres amigos ¿verdad? y ¿cómo cultivar la esperanza ¿no? en este tiempo ¿no? miren a mí lo primero que se me ocurre no es de tipo espiritual ¿no? pero no no porque no sea importante lo espiritual yo 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 descubro a mí se me abre la esperanza viendo viendo los gestos de solidaridad que esto está despertando ¿no? viendo la conciencia de de solidaridad miren hay una cantidad cantidad de gente que está haciendo cosas para que la gente que está aguantando hambre se le lleve un mercadito para que la gente que está aguantando dificultades yo veo cantidades de sacerdotes pastores promoviendo formas de hacer el duelo de hecho a mí un sacerdote me ayudó porque me dijo José María yo celebro la misa por tu hermana y invitamos a tu familia y bueno y pudimos hacer casi los funerales en la por estos medios y eso fue de una gran consolación es decir la esperanza brota a mi modo de ver en primer lugar hablando antropológicamente a pesar de que también haya ladrones que están aprovechando de esto y políticos que tengo ganas de decir de no sé qué verdad que se aprovechan para robar la plata que debería ser para la gente más necesitada a pesar de esa de esa oscuridad yo veo más otras cosas como la la solidaridad de sacerdotes conozco una niña que trabaja en la arquidiócesis de Bogotá que está promoviendo colectas constantemente y nos invita colaboremos porque estamos repartiendo mercado yo veo yo veo allí solidaridad y lo que debe despertar nuestra esperanza es el hecho de que esto este COVID debe desafiarnos a abrirnos empezando por nuestros propios hermanos por nuestra propia familia y yo ahí veo el primer el primer gesto de solidaridad que que aquella aquella capacidad profunda de compasión en el más noble sentido de la palabra la está la está despertando este COVID de muchísima gente pero también la veo en la esperanza que hay en los científicos que están luchando y en los médicos que se arriesgan a ir a cuidar a los tantos enfermos pero ya entrando a materia religiosa entramos en terreno complicado porque cómo 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 está actuando Dios en medio de esta pandemia y hay mucha gente que está convencida que Dios envió este COVID que Dios está castigando a este mundo perverso que esto es miren con el perdón de todos ustedes hay un cardenal que se atrevió a decir y me parece la cosa más espantosa con todo el respeto y el amor inmenso que le tengo a la iglesia pero un cardenal que se atreve a decir que porque el Papa Francisco dialoga con con los indígenas de la Amazonía por para para descubrir los valores antropológicos de esos indígenas entonces como que el Papa ya está permitiendo cualquier tipo de pluralismo y que esto y entonces porque Papa hizo eso con ese sino de obispo Dios mandó este castigo no me pero en qué mundo estamos por favor en qué mundo estamos y que un líder religioso se atreva a decir un adefesio teológico de esa naturaleza me parece aberrante por eso digo que es delicado porque que como el problema de la esperanza en la fe es saber percibir cómo está actuando Dios y por qué voy entonces a lo primero que dije porque mi manera de ver mi teología ya como creyente les hablo no como el hombre que les está hablando el profesor de la vida interior perdonen que cambie de registro y paso a hablar como creyente y teólogo la manera como yo percibo que Dios está actuando es moviendo a muchos jóvenes a muchos médicos a muchos científicos a ver cómo salimos de este atolladero verdad entonces yo creo que eso es lo que tenemos tiene que animar nuestra esperanza la esperanza como un como un motor que nos impulsa a no esperar a que Dios haga todo por nosotros sino que nos active a ver qué poquito podemos hacer nosotros por aliviar el sufrimiento de tanta gente verdad es la respuesta que tengo y no tengo más que decir al respecto porque porque no es el tema por el que me había preparado vale pero voy a terminar diciendo algo sobre los ejercicios quiero quiero proponerles primero una clasificación de los ejercicios para la vida interior esta clasificación es de alguna forma artificial porque todo como les decía en uno de los principios está conectado con todo según la antropología no dualista que gobierna a la propuesta de la pedagogía de la vida interior aquí planteada no es no se pueden entender como unos ejercicios más importantes que otros sin embargo no se puede desconocer que es importante establecer una taxonomía de estas prácticas de estos ejercicios que nos pueden ayudar a cultivar la vida interior de manera práctica y rutinaria regular perseverante sobre todo con base en el aspecto de la vida interior que cada ejercicio trabaja particularmente con mayor intensidad la pregunta que me hicieron ahorita sobre las motivaciones tiene que ver con el aspecto de la vida psicológica y la vida interior ya vamos para allá sobre todo con base en la necesidad específica que detectemos en nuestros estudiantes y que queramos colmar o desarrollar antes de presentarles un cuadro que nos permite ver las múltiples dimensiones que abren un abanico inmenso de posibles ejercicios he aquí una última observación los ejercicios que atienden lo físico corporal lo emocional y lo trascendente constituyen el umbral para lo que para mí sería desde una perspectiva creyente la definitiva vida interior ¿por qué? por un argumento muy poderoso planteado por los sabios medievales que dice lo siguiente la gracia supone la naturaleza no la destruye sino que la perfecciona dicho en mis propios términos esto significa lo siguiente un niño agitado emocionalmente incapaz de serenidad corporal incapaz de concentración tendrá demasiada dificultad para hacer oración si la gracia supone la naturaleza no creamos que cuando estamos trabajando aspectos tan aparentemente alejados de lo interior o de lo espiritual como el ejercicio físico como un trabajo manual no estamos cultivando la vida interior o si ustedes prefieren la espiritualidad al contrario según una experta y líder en pedagogía de la interioridad estamos capacitando a la persona para vivir una auténtica experiencia de encuentro con Dios estamos haciendo según esta señora que se llama Elena Andrés pedagogía del umbral estamos trabajando aquello que los medievales llamaban los prolegómenos los prolegómenos los preámbula los preámbulos hacia la fe hacia el encuentro con Dios esta autora presenta el trabajo sobre la vida interior ella habla más bien de interioridad y no de vida interior con la figura de cuatro círculos concéntricos que expresan cuatro dimensiones constituyentes y constitutivas del ser humano la dimensión corporal la dimensión psicológica la dimensión trascendente y el santuario del santuario nuestro el hondón del alma en palabras de San Juan de la Cruz verdad lo más profundo la última morada donde habita Dios en nosotros según la la imagen de Santa Teresa de Ávila que en la Biblia desde la desde el punto de vista arquitectónico en el templo se llama el santo de los santos en hebreo el debir el debir ella subraya aunque por necesidades didácticas la situamos en círculos concéntricos el hecho es que no se trata de dimensiones separadas ni tampoco corresponden a una concepción jerárquica de las mismas estamos ante una manera de entender a la persona en las que todas las dimensiones han de ir creciendo y desarrollándose desde un centro por tanto todas están interrelacionadas y todas son importantes en el camino del desarrollo personal y del crecimiento en la experiencia interior que puede conducir a un encuentro íntimo con aquel que nos habita yo les voy a presentar enseguida ese cuadro verdad aquí yo quisiera invitarlos se me acaba de ocurrir ahora fíjense ustedes que ahí aparece el debir es lo que se llama el santo de los santos no miren los otros tres los otros los otras tres dimensiones empezando por la corporal la más externa la dimensión psicológica que tiene que ver con la inteligencia con los afectos con las emociones especialmente con la emoción verdad y la dimensión trascendente que es lo que están llamando muchos la inteligencia espiritual que no tiene necesariamente que ver con dios el libro famoso que se ha hecho famoso de francesco torralba sobre la inteligencia espiritual dice que la dimensión trascendente tiene que ver con aquello que nos abre a nosotros a la alteridad que nos capacita para descubrir y asombrarnos de la belleza de una flor del canto de un pájaro de compadecernos ante el sufrimiento de un enfermo de una persona postada en cama todo eso es es la dimensión trascendente porque nos saca de nosotros mismos y nos hace transitar hacia lo que está fuera verdad pero eso no necesariamente todavía es el encuentro con dios pero es el umbral verdad es el umbral y yo ahora los invitaría a que ustedes lean en la evangelia inunciandi perdón en la evangelia inunciandi no en la evangelia gaudium del papa francisco que el papa francisco ya no le gusta utilizar la imagen del círculo sino él prefiere la del poliedro verdad porque él explica muy bien que la imagen del círculo no permite captar la interrelacionalidad y el equilibrio que hay en todas partes entre todas las dimensiones de la de la cuestión verdad entonces pero bueno quedémonos aquí mostrando que con con esta imagen cualquiera de las dimensiones puede llevarte hacia el debir porque todo está conectado con todo verdad entonces los ejercicios pueden ser y hay que comenzar casi siempre actualmente hay que comenzar y y miren si ustedes cogen un texto como el el tratado sobre la vida de oración de san pedro de alcántara él comienza un autor que escribe en el siglo 14 siglo 15 y y san pedro de alcántara antes de que tuvieran tanta de modas todas estas cosas de oriente él dice que uno necesita 20 minutos para poder relajarse y era un místico él y en el siglo 15 que no había televisión y no había tanta dispersión y ya un místico de la iglesia católica y descubrió pero todo lo que pasa es que nosotros no conocemos nuestra tradición espiritual pero la dimensión corporal es lo que hoy hay que comenzar a trabajar para que los niños se relajen para que los niños aprendan a respirar para que los niños aprendan a adquirir conciencia corporal verdad después vienen los ejercicios que tienen que ver con la dimensión psicológica la autoestima que tienen que ver con la la autovaloración con la relación con los otros etcétera que especialmente en la adolescencia es fuertísima por todo el cambio que se está dando después vienen ejercicios trascendentes ejercicios del silencio ya les voy a mostrar si quieres María Paula muéstrame el cuadro que sigue después si fueras tan amable ya es un cuadrado baja más y ahí viene velo ahí está verdad este es otro cuadro que muestra las dimensiones y los y aquí ya aparecen como ejercicios prácticamente pero no es del mismo autor y por eso ustedes ven que no es el mismo esquema entonces lo que lo que aquí se llama espiritual sería propiamente la trascendencia verdad lo que la autora Elena Andrés llama y entonces ejercicios de espiritualidad son como el agradecimiento la contemplación el silencio la escucha esto les va a quedar a ustedes y ya lo tiene Mara Paula y se lo van a enviar a todos ejercicios lo que ella llama lo emocional la vida interior la dimensión emocional aquí el autor la subdivide en dos lo que tiene que ver con la intelectualidad y con la emocionalidad y yo aprovecho aquí porque un profesor de filosofía que le enseña a leer muy bien a un muchacho que le ayuda a respetar un texto que le ayuda a descubrir espérate un profesor de biología que le ayuda a hacer taxonomías a matizar a un estudiante está educando la vida interior verdad porque esto esto tiene que ser transversal a todos los profesores cada vez que cultivamos con agudeza y seriedad la vida intelectual cada vez que el profesor de educación física les enseña a los muchachos a valorar su cuerpo a que no cojan barriga los niños etcétera está ayudando a la dimensión espiritual porque es que ya hay niños de 10 años que ya tienen barriga eso no se veía en mi época verdad bueno yo nací en un barrio popular y allá no había gente con posibilidades de nacer barrigón porque la cosa era muy dura verdad las cuestiones emocionales la capacidad para alabar para no crean que alabar o dar gracias no necesariamente dar gracias a Dios bueno yo no creo en Dios no pero tú le puedes dar gracias a la vida le puedes escribir una carta a tu papá dándole gracias por todo lo que te ha dado durante 15 años ¿te parece poquito? que ha dado durante 15 años de empezar a comer ven yo les decía que son recuperar la vida cotidiana para cultivar la interior esto no es cuestión de leer tanto libro complicado es aprender a descubrir el valor de las cosas pequeñas pero esa sensibilidad se la tenemos que pedir a Dios si ustedes me permiten o tenemos que descubrirla yo no lo puedo descubrir sino pidiéndosela a mi Dios ¿vale? pero ya eso es otro asunto personal mío bueno entonces ya María Paula gracias y yo que propongo aquí esto está copiado literalmente de un libro que yo les puse en la bibliografía que se los recomiendo muy vivamente ¿verdad? no sé si lo alcanzan a mirar allí ¿verdad? yo no lo tengo afortunadamente en PDF ni nada pero es la educación de la interioridad una propuesta para secundaria y bachillerato es unos autores españoles que están en esta línea pero es de esta profesora Elena Andrés permítanme simplemente decirles rápidamente de qué se trata este ejercicio este ejercicio consiste en un ejercicio de relajación física de relajación ahí me equivoqué no es relación física sino de relajación ya empieza uno a revisar sus textos un ejercicio de relajación física o corporal que permite a los niños aprender en momentos de estrés y a los jóvenes y a los adultos ¿no? entonces aparecen los objetivos aparecen los destinatarios la duración cómo hay que hacer el desarrollo y el ejercicio básicamente consiste sea sentado sea de pie o sea postrados boca arriba en alguna estera en alguna toalla en el piso tensar algunos músculos del cuerpo por ejemplo moviendo los pies los dedos de los pies como si uno quisiera mirar los dedos de los pies ¿verdad? o abrir los brazos y echarlos hacia atrás como si uno estuviera crucificado echarlos hacia atrás o si quieres María Paula ponme un poquito yo puse hay una imagen de un hombre que tiene un poquito más adelante la imagen de un hombre que tiene su mano en la columna en la nuca perdón así entonces pedirle al estudiante en esa postura sentado después de una motivación yo ahí les explico todo porque eso lo explica la profesora Elena Andrés cómo hay que preparar el ambiente cómo hay que crear todo esto y el ejercicio consiste en que cuando uno conscientemente uniéndolo a la respiración uno tensa un músculo en este caso por ejemplo la imagen que estamos viendo del hombre con la mano en su nuca y cuando uno tira hacia atrás en esa postura se le tensionan los brazos y se le tensiona todo el abdomen si uno le invita a los muchachos a que respiren que aguanten la respiración y que en ese momento tiren los brazos hacia atrás en esa postura y que aguanten 10 segundos y después boten el aire ¿verdad? ellos van a y se le empieza después todos los todos los ejercicios tienen ustedes ven en la letra H tiempo para que el grupo exprese sentimientos sensaciones dudas dificultades y aquí son muy importantes las preguntas en el anexo yo les pongo a ustedes qué preguntas les pueden ayudar a ustedes a hacer a los alumnos para que el estudiante pueda expresar lo que sintió la situación de bienestar ustedes me dirán profe pero esto que tiene que ver con la espiritualidad con la interioridad pues sí porque tú te empiezas a observar y lo primero lo primero que deberíamos empezar a observar es a nuestro propio cuerpo el cuerpo que está lleno de memoria y no la memoria de lo que hemos aprendido pequeñitos la memoria de nuestros ancestros de hace 100 mil años de los que venimos ¿verdad? y gracias a los cuales muchos de nuestros comportamientos hacen parte ya de nuestra biología pero que nunca nos hemos detenido a observar nunca nos hemos detenido a observar cómo respiramos la vida interior comienza como conocimiento de sí mismo comienza por el cuerpo transita por el conocimiento de las propias emociones ese es más complejo y a mí me gustaría en otro momento dedicarle una sesión si ustedes tienen a bien y esto le ha parecido interesante ¿verdad? para ejercicios porque los ejercicios corporales se aprenden más fácil y son más sencillos pero los ejercicios de auto observación de las emociones requieren un poquito más de análisis un poquito más de preparación y después vienen ejercicios más de contemplación en donde hay propuestas de invitación a ya entramos en aspectos un poquito más religiosos pero no necesariamente como les decía hasta llegar finalmente a ejercicios propiamente místicos o en una interioridad concebida religiosamente en la que ya la interioridad es el encuentro con Dios en mi propia intimidad y ¿cómo se llega allá? entonces ya ahí toca trabajos distintos ya ahí sí yo pienso que un profesor que de biología que no sea creyente no se le puede pedir esto porque él no tiene experiencia de cómo se dialoga con Dios a través de la Biblia en la oración ¿verdad? no tiene experiencia de cómo se cultiva una vida sacramental y todo ese tipo de cosas que ya hacen parte de una interioridad que vuelvo y repito ya adquiere una tonalidad creyente y que y que es una oferta que ya es más particular pero que es es una belleza y que bueno puede ser que se le invite a todo el mundo yo yo dejo allí porque se nos va a acabar el tiempo y quiero que haya un espacio para un diálogo y porque el profesor Libardo también va a hacer una presentación de la maestría nuevamente agradecerle José María por estas indicaciones que nos ha ofrecido que nos ha compartido y también agradecerle a a Libardo por estar aquí con nosotros y gracias a la universidad por permitir estos espacios de reflexión de pedagogía de educación aquí me me acuerdo un poco de esa autora filósofa norteamericana Marta Nussbaum que nos invita al cultivo de la humanidad porque ese sería el objetivo fundamental de la educación ese sería el fin de la educación cultivar la humanidad y la humanidad es eso lo que nos une precisamente a todos y luego también San Pablo nos pone ahí como dos elementos importantes quien nos invita a vivir según el espíritu y vivir según el espíritu es vivir según lo bonito lo más profundo el tesoro que tenemos dentro como seres humanos porque podemos vivir según la carne no la carne como en griego sino la carne como aquello que nos lleva a no ser humanos es decir el odio la envidia la guerra la invisión las malas intenciones todo eso creo que la invitación también que nos hace José María es a conocernos personal y comunitariamente cierto así como nos decía también en la cualificación pasada el maestro decía es que las neuronas necesitan de los otros de las otras neuronas de los otros para interconectarse nosotros también socialmente necesitamos y bebemos de nuestro propio pozo de esa cultura que tenemos y de eso hace parte también nuestra interioridad de eso la cultura nos hace y nosotros hacemos la cultura y la misma sociedad que tenemos yo creo que es una invitación también a todos los que nos están escuchando a que podamos verdaderamente ir a lo esencial ir a lo fundamental lograr respondernos quién soy y quiénes somos la filosofía latinoamericana habla también de nuestra identidad perdida de alguna manera creo que ponernos en camino salir de nosotros de lo que creemos que ya está todo hecho y salir de nosotros para encontrar lo mejor el texto evangélico también nos habla por allá en el evangelio dice que encontró el tesoro en el campo lo escondió y fue a vender todo lo que tenía para lograr comprar ese campo donde estaba el tesoro lo que es una invitación a que verdaderamente al encuentro y ese encuentro que significa conmigo mismo con los otros con el trascendente y con la naturaleza con el medio ambiente donde vivimos para que podamos establecer una vida feliz una vida llena 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 de plenitud como dice Jesús he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia que eso es lo fundamental y creo que este que esta emergencia sanitaria también nos está diciendo lo fundamental es la vida cierto eso es lo importante gracias nuevamente José María y vamos a darle un espacio a María Paula la coordinadora de comunicaciones de la Federación Católica de Educación que nos tiene una información para compartir sobre las próximas actividades que tendremos este mes de agosto que está por iniciar bienvenida María Paula gracias varias cosas para comentar primero los certificados de la cualificación nuevos retos y competencias educativas estarán disponibles a partir del día lunes en nuestro portal busca la cualificación virtual al finalizar está el botón de descarga certificada sigue las instrucciones y automáticamente se descarga el documento dos programate para este mes durante el mes de agosto tendremos varias cualificaciones estaremos publicando la información correspondiente de cada una de las cualificaciones para que puedas realizar la inscripción en la página de Conacer www.conacerbogota.org tercero preparando actividades seguimos trabajando para servir mejor tendremos convocatoria a hojas de vida docente para el año 2021 se realizará en modalidad virtual a partir del 24 de agosto en nuestra página web para nuestros colegios tendremos la primera gran feria universitaria virtual reuniremos varias universidades espéralo muy pronto en nuestro portal también estamos desarrollando un curso taller de comunicación y marketing con la universidad externada actividad que beneficiará a todos nuestros colegios vinculados seguimos trabajando por la educación los invitamos a interactuar en nuestras redes sociales tenemos grandes sorpresas para todos nuestros seguidores facebook arroba con hacer bogotá con dinamarca instagram twitter youtube arroba con hacer bogotá suscríbete a nuestro canal y mira nuevamente esta cualificación no olvides hacer la evaluación de este evento para descargar la presentación y los textos mencionados el día de hoy si tu colegio desea pertenecer a esta federación escríbenos al correo de asistente arroba con hacer bogotá punto org somos con hacer bogotá cundinamarca federación católica de educación educamos evangelizando y evangelizamos educando muchas gracias gracias María Paula por toda la información que nos ha brindado bueno doctor José María tenemos básicamente hasta el momento solamente dos preguntitas una una de ellas es la primera sería de Mauro Mauro ¿cómo hacer que la palabra de un docente sea asertiva llegue a lo profundo del interior de sus estudiantes? miren yo les voy a hablar ahora como como profesor creyente yo no creo que eso sea posible si el profesor no se lo ha pedido a Dios y si no le ha pedido a Dios que le ayude a tocar el corazón de sus estudiantes primer elemento de la respuesta yo segundo elemento creo que eso creo que eso no es posible si el profesor no ama lo que quiere transmitir sea biología sea química sea el uso de las tecnologías tiene que ser un apasionado él segundo tercero a mi modo de ver tiene que hacer un esfuerzo por conocer a sus estudiantes porque entre más los conozca más los podrá querer más los podrá aceptar y eso supone que el profesor se acerque a ellos que dialogue que sea cercano sin confundir la cercanía con con la pérdida de distancia porque se acerque a ellos porque es que hay que escuchar al estudiante para saber que está sufriendo a mí me llama la atención una historia no sé si fue de la madre Bernarda Butler o la madre de María Bernarda no sé una de las dos fundadoras de las franciscanas que le llevaron a una estudiante que todas las profesoras en el colegio decían que no era que era mala estudiante que era mala estudiante que no servía para nada y todo el mundo la regañaba y la tenía y ella dijo tráigamela que yo quiero hablar con ella y después de hablar era que la niña llegaba al colegio sin comer y ella mandó dio la orden de que la niña le dieran un desayuno ahí en la casa y la niña cambió y empezó a ser buena estudiante y simplemente era porque nadie la había escuchado y nosotros damos por supuesto con mucha frecuencia que conocemos a nuestros alumnos y no es verdad señora la última en estos momentos de incertidumbre ¿cómo podemos hacer visible el proyecto de Jesús? yo creo que hay que ofrecerles espacios concretos a los muchachos para que conozcan a Jesús a Jesús no se le conoce simplemente porque los muchachos estén en contacto con con las personas del colegio de la institución hay que buscar espacios hay que tener el coraje de hablar de Jesús entonces hay que crear espacios y ponerlos a que se codeen con los textos bíblicos proponerles estrategias para miren a mí me llama la atención profundamente que que un un sacerdote jesuita me comente que en la universidad javeriana la oferta para los retiros espirituales nunca está vacía y que siempre están estudiantes que se quedan por fuera y no le hacen ninguna propaganda la propaganda se la hacen los mismos estudiantes ¿por qué será? ¿por qué será que en un ambiente universitario y no van los muchachos de teología ni mucho menos los que van son los de las otras carreras y nunca hay suficientemente cupo ni hay suficiente sacerdote jesuita en Colombia que pueda atender a todos los muchachos que quisieran hacer los retiros y no es obligatorio ¿por qué será? porque los muchachos que hacen el ejercicio la experiencia de los ejercicios quedan tan fascinados ¿y por qué quedan tan fascinados? por la manera como lo hacen los ejercicios que son momentos profundos abiertos eso es lo que quiero decir pero estoy insistiendo en aspectos como la pedagogía como la teología que haya detrás si nosotros vamos con moralismo si nosotros vamos con con actitudes de juicio hacia los muchachos pues si nosotros mismos no somos los primeros en mostrar la alegría de lo que significa seguir a Jesús con mucha libertad y con mucho coraje y muy bien preparados eso tiene que ser un trabajo en equipo para que los muchachos puedan descubrir el auténtico rostro de Jesús que está tan deformado y que se puedan enamorar de Jesús y encubrir que vivir al estilo de Jesús es una manera muy profunda de vivir como seres humanos eso es lo que se me ocurre así porque habría ya muchos detalles en la pedagogía en la estrategia etcétera pero es lo que se me ocurre de manera muy general bueno yo creo que una última pregunta que me acabo de llegar por acá de Lube Vargas yo pienso que ella es una de pronto agente de pastoral una coordinadora de pastoral porque la pregunta dice que cómo motivar a los docentes para que se interesen en el fortalecimiento de esa vida interior es ahí donde yo valoro la experiencia de la profesora Elena Andrés ¿no? en España ella trabaja con los jesuitas y y una colega que la conoció me decía que pues ella fracasó en la clase de religión los muchachos no querían recibir clase de religión ¿no? en el colegio jesuita donde ella era profesora ¿no? entonces ella empezó a pero con un remordimiento de conciencia a a descubrir que lo único que podía hacer era enseñarles a los muchachos a estar más tranquilos a observar sus emociones a trabajar la autoestima y otra cantidad de cosas y entonces pues ella empezó a ver que los muchachos ahí se interesaban y después ella creó un grupo los sábados en donde con ese grupo de muchachos ya que venían libremente los sábados al colegio ella descubrió que algunos dieron el salto hacia la fe y ya le pidieron ahora sí ¿verdad? entonces cuando yo les decía a ustedes que la gracia supone la naturaleza y eso es una frase que repitió santo Tomás de Aquino y yo siempre me pregunto ¿qué le hubieran dicho a santo Tomás? ¿qué hubiera respondido santo Tomás de Aquino si le hubieran dicho mira esta señora tiene una esquizofrenia ¿qué hacemos? y santo Tomás lo primero que hubiera dicho ni se les ocurra imponerle las manos tontería una esquizofrenia no se calma con imposición de manos eso es una magia eso es una actitud de tentarás al señor tu Dios como si yo me tiro del tercer piso que la proposición que le hace el diablo a Jesús y no te va a pasar nada porque tú crees en Dios no, no así no funciona la fe haciéndonos inhumanos no, la fe funciona con la lógica humana entonces yo creo que la manera como funciona a profesores desmotivados es mostrándoles cuál es el rendimiento humano como decía el padre José María ahora que tiene el cultivo de la vida interior porque podría ser a los profesores menos estresados porque podría ser a los profesores más alegres porque les podría sobrellevar más esa carga tan tremenda de ser profesor hoy cuando nosotros veamos y con la práctica invitándolos y venciendo sus resistencias y sin estar con mojigatería de que tenemos que comenzar todo con la bendición y no, no, no hay profesores que les choca eso partamos de lo humano y propongamos los ejercicios concretos y verá que ellos van entrando ¿verdad? van entrando Jesús se hizo carne primero ¿de qué estaban hablando por el camino? no vayamos primero miren yo les voy a contar y con esto voy a cerrar a mí me gustan las anécdotas cuando mi papá se murió que hacía mucho tiempo yo estaba congojado en la puerta de mi casa en Barranquilla y pues llegó una testiga con el respeto que se merecen los testigos de Jehová yo le dije mire señora yo no quiero hablar ahora con nadie y qué pasa mi papá se murió y empieza a hablarme de una cuestión de resurrección y a citarme citas bíblicas a mí todo eso me resbaló al ratito pasó la negra ustedes han oído hablar de la negra que vende como es Alegría y Alegría con Coco y Aní esa canción que hubo hace mucho tiempo las negras que venden esas dulces y mi papá le compraba envueltos de mazorca y todas esas cosas y la negra era amiga de mi papá y entonces yo me parezco mucho a mi papá y ella nunca me había visto y yo estaba parado ahí y me dijo señor Pepe y yo le dije no yo no soy el señor Pepe yo soy el hijo oiga pues igualito a su papá y ¿dónde está su papá? y yo le dije no su papá mi papá se murió ayer la negra sudada oliendo a todo menos a bueno se bajó su cántaro de la cabeza se lo puso en el suelo cosa que ellas nunca hacen y me dijo señor si usted puede abrir un momentico la reja y yo le dije claro que sí y me ha dado un abrazo esa negra y me dijo su papá era un hombre bueno miren a mí ese gesto que es una de las cosas de la práctica del cultivo de la vida espiritual crear gestos ese es un capítulo al que le podíamos dedicar una tarde ¿cómo crear gestos? con ese gesto esa negra me consoló más que la señora testigo de Jehová con los discursos del evangelio seamos más humanos y mostrémosle a los profesores humanamente cuáles son las razones por las cuales fíjense que ese es el interés de la teología de los padres de la iglesia que llamamos apologetas tertuliano san justino mártir eso no es me lo estoy inventando yo todos esos teólogos que son padres de la iglesia se dedicaron a mostrarle al imperio romano por qué no había que perseguir a los cristianos pero no con argumentos de teología sino cuál era el aporte que los cristianos le hacían a la civilización romana ¿no tenemos nosotros la capacidad de hacer eso con los profesores de nuestro colegio? perdónenme que haya terminado con una pregunta muchas gracias y hasta la próxima muchas gracias por todos los aportes que usted nos ha brindado el día de hoy en el chat pues muchas personas agradecen toda su gentileza al acompañarnos todos sus aportes fue ha sido una una sesión muy muy valiosa vamos en un corto momento a darles darle paso al doctor Libardo Enrique Pérez Díaz él es el director de la maestría de docencia de la Universidad de la Saya pues que quiere compartirnos una propuesta de esta área de la de la educación religiosa escolar doctor Libardo muy buenas tardes bienvenido muchísimas gracias Jairo un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan reiterar el agradecimiento por esta invitación ya lo manifestó el padre José María nuestro colega José María también en esa excelente conferencia cercana conferencia humana conferencia interiorizada conferencia tenemos una cercanía enorme y queremos seguir fortaleciendo esos lazos cierto con Conacet y por eso lo que a continuación de acuerdo con este tiempito que tenemos quiero compartir con ustedes no es una cosa distinta que una posibilidad formativa de tantas que existen en la Universidad de la Saya y particularmente en la Facultad de Ciencias de la Educación bueno muchísimas gracias entonces aprovechando pues este recorrido no solamente conceptual no solamente práctico sino espiritual al que nos ha invitado el maestro José María yo quisiera empezar diciendo que lo que le voy a presentar no es una cosa distinta que un proyecto formativo basado justamente en la condición de maestro como ejemplo eso me llamó muchísimo la atención lo que planteaba el doctor José María en esa relación entre la vida interior cierto y la condición de ser ejemplo de vida en la maestría compartimos muchas perspectivas desde el ser maestro pero entendemos que ser maestro no es solamente un don no es solamente un asunto de vocación es un estilo de vida que trasciende cuando te constituyes en referente por la bondad que hay en tu ejemplo de vida formativa creo que ahí hay una conexión Chema como cariñosamente le decimos al doctor José María con la maestría en docencia con la maestría en didáctica de las lenguas la maestría en diseño y gestión de escenarios virtuales de aprendizaje con un programa que es súper especial no sólo para la facultad sino para la universidad que es el de educación religiosa y todas las demás licenciaturas que ahí están me corresponde entonces si llegara del tiempo les contaré específicamente algunas cosas que tienen que ver con la maestría en docencia como un proyecto formativo en el que el desarrollo de la interioridad particularmente desde el ser maestro tiene un lugar especial en ese orden de ideas hemos planteado aquí esta pregunta ¿cuál es el centro de la formación de la maestría en docencia? y entonces ahí aparece en principio la docencia como objeto de estudio y medio de transformación social que es otra conexión maravillosa que encuentro en la presentación que hace el doctor José María Siciliani que el tema de la vida interior no es un asunto de ensimismarse o de ensimismación sino que es un asunto de conexión con el otro con la otredad con los otros y por eso aquí hay en el objeto de estudio de la maestría en docencia esa conexión para una transformación social en el mismo digamos orden de ideas aparece la posibilidad de desarrollar un conjunto de procesos de investigaciones que además están ligados a una serie de publicaciones formales que enriquecen la hoja de vida de los egresados pero aquí la hoja de vida tiene que ver con lo que en esencia significa la estructuración de ese ser maestro en términos de cómo se reconfigura desde adentro para proyectarse desde la investigación hacia la transformación de los escenarios en donde se mueve eso que nosotros llamamos nuestros metros cuadrados pero todo eso otra vez en conexión con este recorrido por la vida interior que también he aprendido hoy esa distinción bella que ha hecho José María entre la vida interior y la interioridad como un elemento pues de muy abstracto el sentido de lo humano está en la esencia del objeto de estudio de lo que es la formación en la maestría en docencia el sentido humano que acompaña la gestión académica de manera permanente eso que nos hace mejores personas cada día ¿cierto? en el sentido justamente de are de ser personas lo que está detrás de la máscara el personare como el orificio por donde sonaba la esencia de la persona en ese orden de ideas entonces hay unos digamos unos rasgos que en el contexto de estas lógicas de la formación por competencias constituyen el perfil profesional de nuestra maestría en ese sentido nuestros egresados nuestros profesionales como magíster en docencia son expertos en la gestión de proyectos educativos centrados en el beneficio para los más necesitados y esto tiene una conexión también con ese disponerse al servicio del otro que es una condición ineludible en el talante lazayista la orientación de procesos de enseñanza aprendizaje a partir de didácticas contextualizadas y flexibles cuando José María hablaba de tener en cuenta la realidad de la gente desde lo humano ¿cierto? esta experiencia yo estaba siguiendo la figura de la palenquera y me emocioné muchísimo sentí el sudor de esta negra abrazándole es un asunto de contexto la asunción de la práctica docente como objeto de investigación reflexión y mejoramiento continuo es decir la posibilidad de que lo que yo hago para el mejoramiento continuo tratando de lograr unas condiciones para que otros se puedan formar lo convierto en objetos de investigación y como ya dijimos que debo ser ejemplo ese objeto de investigación me reconfigura y me reconstituye también a mí permanentemente como maestro o como maestra en ese mismo orden de ideas un compromiso ético-político que está orientado hacia la construcción colaborativa otra vez aparece esa condición de la otredad y esa colaboración aquí queremos ampliarla ya yo creo que más allá de Levinas incluso de esta condición de alteridad la noción de la otredad hay que extenderla no solamente a los otros humanos bien lo ha dicho el Papa Francisco de la noción de la casa común sino al otro a lo otro vivo pero también a lo otro no vivo a las condiciones ambientales que garantizan nuestro bienestar en el planeta todo eso en el contexto de una actuación congruente y asertiva que de lo que se trata de que lo que busca es la posibilidad de contribuir desde nuestra condición docente desde nuestra interioridad desde la esencia de nuestro ser contribuir con una mejor sociedad una más equitativa una más democrática una incluyente aquí compartimos con Morán la perspectiva de que no se trata de construir la mejor sociedad porque eso no existe pero sí una mejor que paulatinamente vaya constituyéndose desde una perspectiva más humana la denominación de la maestría como lo he insistido es una maestría en docencia es la única maestría con esa denominación en el país y tiene una estructura curricular que ustedes pueden ver ahí de manera general pero son elementos son espacios académicos que se desarrollan de manera contextualizada entonces conversábamos con Javier que en perspectiva por ejemplo de todas estas lógicas de interioridad de los intereses de educación que tienen que ver con la educación religiosa ¿cierto? con la perspectiva de formación en estos procesos de mediación incluso catequéticos esta maestría tiene la capacidad de reconfigurarse para que cada uno de sus espacios académicos de fundamentación hagan ese giro hacia el fortalecimiento de la interioridad le ponía por ejemplo el ejemplo a Javier de que si nosotros habláramos de didáctica de las disciplinas en un proceso de formación que tuviera este énfasis de ERE de educación religiosa escolar nosotros hablaríamos de las didácticas de las disciplinas en general pero nos detendríamos en lo que significa desde el punto de vista didáctico toda esta mediación para la enseñanza y para la gestión de la educación religiosa escolar en términos investigativos esos cuatro niveles de investigación sin duda que se puede constituir en un gran macro proyecto y ahí por supuesto tendríamos la orientación de maestros como el doctor Siciliani para orientar proyectos de educación orientados hacia la educación religiosa escolar en perspectiva de potenciar el mejoramiento de las realidades de las personas que están desarrollándose al interior de esos procesos y de la misma manera toda la electividad la podríamos constituir de tal manera que se configurara como opciones alternativas complementarias ligadas a los ejercicios y las necesidades de los usuarios que toman la maestría todo esto está ligado con este asunto del acompañamiento de la cercanía de sentir al otro allí de caminar juntos porque esto es una condición ineludible en el marco de la perspectiva general de la tradición de la salle y en el marco particular de la maestría aquí simplemente para mostrarles algunos de los productos que se generan a partir de esas digamos gestiones investigativas que realizan los estudiantes de la maestría en compañía siempre cada corte de dos maestros o maestras que le ayudan a configurar esas posibilidades en ese orden de ideas entonces hemos tenido también noticias permanentes de después de hacer todo este recorrido nuestros egresados principalmente se despeñan como excelentes docentes en todos los niveles preescolar básica media superior como directivos en distintos niveles de formación como directivos o profesionales en gestión a nivel de secretarías de educación en el ministerio como líderes en proyectos educativos que se desarrollan más allá de la institución escolar como por ejemplo todo lo que se desarrolla en proyección social a propósito de lo que venimos comprendiendo que hace con hacer por ejemplo la universidad de la salle cierto y esto aplica para la maestría en docencia en ese contexto de congruencia de ponerse en los pies en los zapatos del otro en el marco de esta pandemia y las dificultades económicas que hay ha creado una beca del 30% para el segundo semestre de este año el que vamos en curso buscando digamos minimizar los efectos que la pandemia ha tenido en la economía de los sujetos que más necesidades tienen pero además hay una serie digamos de reglamentaciones que permite que cuando a la universidad y a la maestría llegan grupos se pueden hacer unos descuentos especiales también pensando en las necesidades de esos colectivos para los pobrados por ejemplo para grupos de 10 o más hay el 15% de descuento en la matrícula lo que queremos decir con esto es que la maestría en el contexto de la universidad de la salle se dispone abiertamente no solamente para servir desde las posibilidades de gestión académica administrativa sino que en términos formativos la maestría en docencia permite que una persona que viene de una formación inicial a nivel profesional adquiera posibilidades para enriquecer su lógica su estructura como ser maestro como ser maestra y aquí y con esto terminaría también siendo respetuoso del tiempo que nos han brindado diciendo que esa condición permite entender el ser maestro como una suerte de utopía es decir somos docentes con pretensiones de maestro con pretensiones de maestra porque de lo que se trata es que ese horizonte del ser maestro se constituye al modo de la excelencia dicha por Galeano como una posibilidad que cuando yo me le acerco tres pasos se aleja seis y le preguntan al maestro Galeano entonces ¿para qué sirve la utopía? ¿para qué serviría la condición del ser maestro en perspectiva de ser maestro o de ser docente con pretensiones de maestro sirve para caminar es decir siempre tenemos un horizonte de ser mejores ese horizonte de ser mejores como docente nos permite constituirnos en un caminar permanente hacia el ser maestro eso se lo ofrece la maestría en docencia en la facultad de ciencias de la educación de la universidad de la Salle y estaríamos dispuestos a ampliar toda la información que ustedes consideren pertinente para que pudieran formar parte de esta familia en esta interacción y sinergia que tenemos con CONACET no sé Jairo si hay alguna inquietud o pasamos y continuamos con lo que ustedes tienen previsto Jairo muchísimas gracias Libardo por la intervención como él lo mencionó está la propuesta sobre la mesa invitamos a todos los que nos acompañaron para que nos sigan acompañando en nuestras próximas cualificaciones agradecemos al doctor José María y a Libardo por la intervención muchísimas gracias a todos y esperamos verlos en una próxima cualificación muchísimas gracias y una feliz noche para todos hasta pronto buenas noches para todos que estén muy bien gracias